un sujeto quedó muy mal herido al caerse al segundo piso de la vivienda de su vecino al querer tratar de ingresar por este medio a su hogar el suceso se produjo al promediar las 8 horas de la mañana de hoy en la calle Colón del distrito de Tia Valla cuando un fuerte golpe alertó a los vecinos y familiares encontrándose con el herido Hernán Nicolás Silva Galdós de 36 años de edad en aparente estado de ebriedad tendido en el piso los gritos de dolor del accidentado motivaron a los familiares a llamar inmediatamente a la central de seguridad ciudadana de la municipalidad provincial de Arequipa quienes llegaron al lugar para estabilizarlo luego de recibir los primeros auxilios y ser inmovilizado el accidentado fue trasladado a la clínica Arequipa donde se le diagnosticó fractura del tobillo izquierdo y posible fractura del tobillo derecho siendo internado para darle el tratamiento y atención necesaria a la clínica